Muy, muy, muy buenas, Atractor. Bienvenido a la vigésimo sexta reflexión. Hoy tenemos una reflexión cortita. Espero hacer algo muy por debajo de los 10 minutos. La pregunta me la hace Menavenas y me dice ¿Puede una relación continuar luego de una infidelidad? Por el luego de, entiendo que hablamos desde Sudamérica. De alguna parte, ¿no? Aquí sería después de... Vale, bueno. Claro, es importante matizar muchas cosas, pero vamos a hacerlo bastante sintético esto. Y es que hay que entender que una relación es un constructo. ¿Vale? Es un constructo. Es un contrato verbal entre dos personas. En este caso vamos a hablar de la relación hombre-mujer. Y una infidelidad que se entiende de infidelidad sexual. Se entiende que esta persona se ha acostado con otro hombre. Pero dentro de este contrato entre tú y tu pareja, tú pones las cláusulas. Esto no es algo legislado por ley, ni obligatorio, ni nada. Se sobreentiende, como norma general, que es monogama. Y que no puede haber otro que... Tanto por un lado como por el otro. Pero bueno, la naturaleza humana no es monógama. ¿Vale? La naturaleza humana... O sea, la supervivencia, el gen egoísta, le dice a la mujer que... Primero, de alguna manera, asegure la ayuda para que su prole sobreviva y prospere. Y por otro lado, una vez, digamos, ya tienes eso asegurado. Que sería un proveedor. Bueno, alguien que te ayude para sacar adelante. Porque tú sola no vas a poder. O va a ser muy complicado. Todo esto viene por la... Es evolucionista. Y viene de cuando éramos tribus. Que tú en la sabana africana era imposible. Solo ir por tu cuenta. Fuera hombre, fuera mujer. Tenías necesidades de una tribu. Y si encima estabas embarazada y estabas sola, pues... Game over. Porque cuidar de un niño mientras tienes que cazar, recolectar, subirte a las sabres para que no te... Cacen los... Los animales que se... En fin, que no. Que necesitas un grupo que te proteja y te ayude y etc. Y colaborar con ese grupo. Entonces, extrapolándolo al día de hoy, al día a día, a la vida actual. Lo normal es encontrar a una pareja que te ayude a nivel... No solo económico, sino a nivel de que también se haga cargo. En fin, que dos... Con dos, todo es más sencillo que con uno. O sea, lo que es... O sea, en equipo, normalmente una sinergia, dos suma más que dos. O sea, uno más uno suma más. Y teniendo hijos por en medio, imagínate. Pero bueno, como mujer, me estoy enredando mucho, cuando por fin tienes esa parte solventada... Sí que puedes, entonces... Tus genes te pueden pedir diversidad. Es decir, ya tengo esta parte. A ver si ahora... Esto es todo a nivel inconsciente. Esto son... Esto no es racional, ¿vale? Es de repente te atrae otro hombre distinto. Que te parece que tiene también muy buena genética. Y entonces tienes... O sea, te quedas embarazada de él. Pero lo va a cuidar tu actual proveedor. Proveedor de servicios, en este caso. De ayuda de la crianza. Pensando que es suyo, pero que en el fondo no es suyo. Y ahí es donde la mujer, pues, tiene, digamos, la facilidad para cometer una infidelidad. El hombre no es así realmente. El hombre no necesita hacerse cargo de los niños. O sea, él puede dejar embarazada a toda la mujer que quiera y salirse de rositas. No así. La mujer, la mujer, si tiene un hijo, necesita. O sea, le van a hacer cuidar de él y protegerlo y demás. Que algo así surge con el hombre también. Cuando encuentra a la mujer de la cual, pues, siente que quiere... Por así decirlo, que esa prole sí que prospere, ¿no? Porque por lo que sea piensa que esos hijos son más importantes. Que los que haya podido tener con desconocidas, ¿no? Entonces estoy simplificándolo mucho y haciendo un poco de exageración para que se entienda. Entonces, el hombre tiende a ser más fácilmente promiscuo porque tiene mucho menos requisitos. ¿Vale? Porque primero no carga con un bombo. No tiene por qué cuidar de los niños. Y solo tiene que... De hecho, normalmente hasta a nivel sexual es mucho más rápido. Bueno, en pocos minutos puedes soltar el veneno y desaparecer. Una mujer tiene muchas más consecuencias. Requiere mucho más infraestructura. ¿Vale? Tienes que asegurarte de que no te hagas la tirada. Y luego, si te quedas embarazada, estamos hablando de 20 años mínimo de responsabilidad, ¿no? Hasta que es un adulto que puede ser independiente. Que hoy en día ni con esas ni con 20. Pero bueno, se entiende la diferencia, ¿no? La infraestructura es muy distinta. Entonces, ambos podemos ser infieles. Y hoy en día, con el preservativo y demás, hay mujeres que saben que... O sea, puede una mujer ser infiel porque... No porque haya visto un tío que diga... Este sí que me gusta tener un hijo con él, ¿no? O siento que tal, ¿no? Sentidamente, igual por despecho. Porque si habéis enfadado y peleado por una historia, esa noche ya sale y se tira uno. Con preservativo, no hay consecuencias, no pasa nada. Pero se ha tirado a uno. Y tú te quedas diciendo... O sea, y si te enteras, pues te jodes. Pero la pregunta es... ¿Puede continuar una relación después de una anfidelidad? Y la respuesta es claramente sí. Puede porque depende, primero, de qué tipo de relación hayáis establecido. Si esto se ha hablado, si es una relación más abierta. En fin, es un contrato al final entre ambos. Y si es una relación, digamos, estándar, conservadora, que se dice. O sea, que en la cual eso no está permitido y sucede. Es como un gran agravio. A la otra persona es una infidelidad. Es un fallo de confianza muy fuerte. Pues ahí ya depende de muchos factores. Ni depende de hasta qué punto... O sea, depende de lo que te afecte. De lo que quieras que te afecte. O sea, de lo que te afecte realmente. Días, ¿cómo me duele? Pero que pienses, joder, pero no tenía que duerme tanto. Es decir, ¿cómo quieres que te afecte? Y ¿cómo trabajes sobre ello? Y depende de lo que la persona sea. Por ejemplo, normalmente... Y a menos que sea un hombre muy pusilánime. Se va a poder acostar con otra tía. Echar un polvo. Y ya está. Y luego volver con su pareja y sin más. Igual no quieres saber nada más de esa mujer. En cuyo caso, como mujer, es verdad que... Se ha tirado a otra. Pero en el fondo su corazón no estaba con ella. Era su pene. No su corazón. Entonces eso... Te puede molestar. Pero como que es bastante más llevadero. Porque al final es... O sea, otra mujer se ha aprovechado del pene de tu marido. El cuerpo de tu marido. Pero no está con ella. Sigue contigo. Va a estar contigo. Con tus hijos. Y la familia va a seguir adelante. Un hombre pusilánime. Entendido un hombre pusilánime por un hombre débil. Y un hombre que igual no tiene muchas soluciones de eso. Y de repente le pasa. Sí que puede ser que se acueste con otra mujer y se enamore. Y vuelva a vivir lo que vivió con su mujer actual. En su día. Pero que ya hace muchos años que no. Y ahí sí que hay un problema. Porque ahí es mi marido. O sea, mi actual marido. Mi pareja, como lo quiera llamar. Está viendo otra persona. Teniendo una relación con esa otra persona. En la cual a esa persona sí que la está amando. O queriendo. O deseando. Y a mí ya no. Y ahí sí que tenemos un problema. Eso ya sí que está diciendo que la relación actual no es sana. Porque no quiere estar contigo. Está contigo por obligación. Porque tenéis un hijo. Porque vivís juntos. Por inercia. Porque no tenía opciones de encontrar a otra. Encontró a encontrar a otra. No hace más que los fines de semana. Irse a reuniones de trabajo. Que al final es ese con ella para lo que se va. Entonces ahí. Yo qué sé. Yo perdonar. Siempre perdonaría. Porque quedarte con ese resentimiento. Al final lo estás pagando tú. Ese resentimiento lo pagas tú. Y perdonar te quita esa carga. Pero continuar. No tiene mucho sentido. Si no hay nada ya. Si prefieres estar con otra persona que contigo. Y al revés. Si es ella la que se ha acostado con otro. Lo cierto es que difícilmente. Difícilmente. Normalmente. Por lo que conlleva ya solo a nivel físico. Porque a nivel físico. Es el hombre en que. El que entra dentro de la mujer. Es la mujer la que alberga al hombre. Entonces. Normalmente. Normalmente. Y siempre hay excepciones. Normalmente una mujer que tiene sexo con otro hombre. Se ha entregado a ese hombre. Se ha abierto y ha dicho. Soy tuya. Poseeme. Es un poco. De hecho. Esa es la piedra angular de la sexualidad femenina. La entrega. La rendición. Y la masculina es el poder. La conquista. Entonces. En el momento en el que. Por eso un puzzle anime. Cuando consigue a otra mujer. Igual se embalentona y se crece. Porque se siente conquistador. Cuando no lo ha sido. Ha sido. Te comías. Azaroso. Pero bueno. Cuando una mujer. Se abre la mente. Y se entrega a otro hombre. Corre el peligro de. Desarrollar sentimientos. Y entonces. Si tú estás con una mujer. Y se ha acostado con otro hombre. Sí que. Puede ser más complicado. Porque ellas no son tan racionales. En términos generales. ¿Vale? O sea. Como norma una mujer. No es tan racional. No es tan de. Me follo a este y me piro. Que las hay. Hay mujeres masculinas. En ese aspecto. Pero normalmente. Una vez tienen sexo. Algo en ellas cambia. La oxitocina. Y entonces. Estarte con una persona. Que de repente. Una mujer. Que de repente. Se enamora de otro. Y entonces. Empieza una relación. Doble. Pues hombre. Continuar eso. Depende. Igual te compensa decir. Bueno pues. Estas semanas. Estás conmigo. Y follas conmigo. Y estas otras con este otro. No lo sé. Si te enteras. Ya va a depender. Pero vamos. Que al final. La respuesta sería. Depende de. De qué tipo de relación. Tienes con esa persona. Después de esa infidelidad. ¿Qué supone? Esa infidelidad supone. Una cana al aire. Un momento puntual. No hay trascendencia alguna. Como sucede con algunas mujeres también. Que pueden hacerlo. Y luego no se enamoran ni nada. Y dicen. No me agobies. Echamos un polvo. Y déjame en paz. O sea. Me apetecía esa experiencia. Ya la hemos tenido. Pero. Pero yo no. Siento. Que me hayas poseído. Ni que me he entregado al 100%. Ha sido. Un acto puramente deportivo. De disfrute. Igual hasta ni he disfrutado. Igual el sexo ha sido tan malo. Que aunque me he querido entregar. No. No. No me vale eso. Pero bueno. Lo más importante es. Ese. Ese. Ese punto que siempre. En todas las películas. En todos los sitios. Se plantea como. Un punto de no retorno. Un punto de inflexión. Crítico. Y de. Te has cargado de relación. La verdad es que no es así. La verdad es que. Puede ser así. Pero no tiene por qué ser siempre así. Hay que. Ver los pros y los contras. Por eso hay parejas que realmente. Les duele. Lo pasan mal. También. Esas creencias en su cabeza. De que si me ha sido infieles. Porque. O sea. Es una infidelidad. Es algo muy sucio. Muy feo. Pero luego. La relación continúa. Se ve que igual ha sido. Pues un desliz. Y cosas así. Y pueden volver. Y. Y de hecho. Se pueden hasta replantear. La situación. De decir. Bueno. Vale. Volvemos. Yo estoy subiendo. Me sigues queriendo. Ha pasado esto. Pero. No me ha gustado. Me siento. O sea. Me siento un poco traicionado. Pero lo cierto es que. Igual podemos. Replantearnos esto. Y decir. Pues mira. Si te apetece hacerlo. Lo haces. Eso sí. Lo haces por puro placer. No por. Por aventuras. O porque tus recursos. Se compartan con esa otra persona. Y bueno. Y ahora yo. También tengo esa posibilidad. Y esa capacidad. Y si me apetece. La puedo utilizar. Y igual. De ahí. Pues bueno. De hecho. Hay ya parejas. Con varios años. Que ya. No hay nada novedoso. Y que. Que ya es una rutina. Y que en el intercambio de parejas. Y cosas así. Encuentran. Una vía nueva. Es verdad que eso no es infidelidad. Porque si deciden. Y son intercambios de parejas. Porque los dos. Se permiten eso. Y sin embargo. Si lo hace uno. Sin que el otro lo sepa. Pues sí que puede ser una traición. Pero hay que ver. Hay que ver. Qué significa realmente. Que eso suceda. Porque. Puede pasar que. Estés en una relación con una chica. Tú lleves con ella. Lleváis ya cinco años. Y no. Y digas. A ver. Estoy con ella. Pero. Me da igual. O sea. Estoy porque estamos cómodos. Porque convivimos bien. No hay roces. Pero ya no hay pasión. Ya no hay tal. Y demás. Y de repente. Ella se acuesta con otro. Y tú te pones. O sea. Y a ti de repente. Te ofende. Y dices. Esto es. Eso es egoísmo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es envidia. O sea. Eso no son celos. Eso es envidia. De que ella está haciendo algo. Que tú no te has atrevido a hacer. Y entonces. No seas hipócrita. Háblalo. Y igual es el momento. De romper. O igual. Igual es el momento. De que sigáis juntos. Pero. Tengáis dobles vidas. Consentidas. A fin de cuentas. No hace falta que cuentes. Pues. Me he tirado a tres. Esta semana. No hace falta. Dar los detalles. Pero sí. Decir que. Que bueno. Que si surge la oportunidad. ¿Por qué no la voy a. ¿Por qué no la voy a utilizar? Entonces. Bueno. No es. No es. Esto sí que no es de blancos y negros. Esto es un contrato entre dos personas. Y lo importante es que. Que ambos estén lo más de acuerdo posible. Y lo más a gusto. En una negociación al final. Siempre hay que ceder un poco. Pero bueno. Tú decides lo que quieres ceder. Y si quieres ceder. Y si no toleras la infidelidad. Y se da. Pues. No puedes continuar. Pero si eres de mente más abierta. Y ves que la relación. Sí que. Tiene sentido seguirla. ¿Por qué no? Se va a continuar. En fin. Lique. Por esta reflexión tan potente. Y lo que siempre digo. Déjame tu comentario. Lo que quieras. Mucho ánimo. No me metas así. Mucho ánimo. Más energía. Y que de los resultados no deseados de tus decisiones. Saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.